Sean bienvenidos al noticiero institucional de la Universidad Fermín Toro, quien tiene el placer de acompañarlos en esta oportunidad, María Ángel León. Damos inicio a la presente emisión ofreciéndoles detalles del encuentro entre el presidente de Fede Cámaras, Lara, y autoridades de nuestra Casa de Estudios. Adelante. La Universidad Fermín Toro que trabajan en función de mejorar el país. Y con José Manuel Alejo, que es el nuevo presidente de Fede Cámara, hemos tenido conversaciones muy importantes acerca de hacer conjuntamente algunos planes académicos para llevar a cabo formación de personal en diferentes empresas de la región. Él está abierto a esta iniciativa. Hemos conversado acerca del grupo de certificaciones que tenemos ya listo, que no solamente van a incidir en la formación de nuestros jóvenes, sino que van a estar abiertas al público. Ahora con Fede Cámara estamos buscando la manera de coordinar de tal forma que las diferentes cámaras que están asociadas con Fede Cámaras puedan contar con este plan de formación que ahora en septiembre va a salir al mercado, a la luz pública, a la gente, a nuestros estudiantes y a todos aquellos que quieran formarse en diferentes áreas en nuestra universidad, en nuestra Casa de Estudios. Bueno, de hecho, hace unos días estuvimos en las jornadas de adecuación de la malla curricular, las consultas que se hicieron. Fuimos uno de los órganos convocados en el tema, en ese caso, de comunicación social. Y bueno, vemos con buenos ojos que la universidad se está abriendo a todos los ámbitos de la sociedad para adaptar su oferta académica, en este caso la malla curricular, a todas las instituciones que hacen vida en el Estado y en la región. A través de esta alianza se busca el fortalecimiento del sector empresarial en materia educativa. Quien reportó para ustedes, Alexandra Ruiz, Noticiero UFT. Como parte de las actividades académicas organizadas por la Universidad Fermín Toro, se llevó a cabo en la sede de Cabudare una clase magistral de posgrado de alta gerencia. Veamos. Esta actividad académica y socializadora estuvo a cargo del decanato de posgrado de nuestra alma mater, como parte de la culminación de una nueva cohorte, en la cual el coordinador de postdoctorado de la UFT, Dr. Luis Gómez fue el encargado de dictar la clase imaginario prospectivo de la investigación postdoctoral. Realmente la razón de ser, de disertar sobre la investigación postdoctoral en el cierre académico de esta cohorte es un poco ubicarnos en el contexto de reflexiones sobre el qué hacer a futuro. Nosotros, como miembros académicos de una universidad, siempre estamos hablando de la importancia de las líneas de investigaciones, de cómo viabilizar las mismas, cómo direccionar la investigación sobre la base de las necesidades sociales diagnosticadas, académicas. Y pareciera que cuando termina una cohorte, ya sea una cohorte pregrado, de posgrado, independientemente del nivel, ya sea cuarto o quinto nivel, pareciera que se acabó la historia de nuestra formación. Entonces la invitación es a convocar a esos colegas que han finalizado sus estudios académicos a seguir interactuando con la universidad, particularmente en el contexto organizacional de lo que son los centros, núcleos de investigaciones que se puedan formar. Ya de tiempos, o de cierto tiempo ya que yo creo que nos debe llamar mucho la reflexión, han habido líneas de investigaciones que se han formulado en el tiempo y han habido proyectos de investigación, trabajo de investigación que se han generado sobre la base de esa línea de investigación. Pues es tiempo de darle organicidad a lo que ha sido esta tentativa de producción académica en el contexto de un centro de investigación, de un núcleo de investigación, lo que vayamos a conformar como formas organizacionales. Una relatoria para la reflexión. Estos encuentros con los participantes de los diferentes programas de posgrado permiten ampliar los conocimientos en el área investigativa. Quien reportó para ustedes, Meira Velasco, Noticiero UFT. No se aparten de nuestra sintonía. Ya volvemos con más del noticiero de la Universidad Fermín Toro. Estamos de vuelta con más de su noticiero UFT. Estar a la vanguardia con la educación es una de las prioridades de la Universidad Fermín Toro. Es por ello que para el nuevo lapso académico, entrará en vigencia en nuestra institución el nuevo modelo curricular. Veamos. Luego de la presentación y consulta del nuevo diseño curricular por parte de las autoridades de la Universidad Fermín Toro a empresarios de la entidad, se dio inicio a los talleres didáctica o lo competente y redacción de programas por competencias, dirigidos a formar a decanos, directores y jefes de departamentos de nuestra casa de estudios. Permíteme decirle que esta es una de las actividades que se desprende de la aprobación de una nueva visión curricular, un nuevo accionar docente y por ende quienes regentan la capacidad del accionar del docente y de la academia y del proceso formativo en general, que son los directores, los decanos, los jefes de departamentos, tienen que estar contestes con las exigencias que de alguna manera subyacen en esta nueva visión curricular. Una de ellas es el entender con exactitud la preponderancia que tiene la didáctica en el proceso formativo de las competencias. Y no es más que saber entender y hacerle ver al profesor que hay una nueva postura, un nuevo accionar, una nueva visión académica, que el único norte que nos muestra es formar profesionales con competencias muy delineadas en el perfil de cada una de las carreras. Bueno, nos encontramos en este momento iniciando una segunda fase de lo que fue el producto del nuevo diseño curricular por competencias. Una primera fase, por supuesto, lo constituyó todo el diseño que duró alrededor de cuatro años y que culminó hace unas semanas atrás con una presentación del diseño a las empresas, al sector empresarial, que se conformaron en tres actividades que se hicieron por facultad. Luego empieza esta segunda fase que es la formación para el docente, que es lo que estamos haciendo en este momento. El primer grupo, que es el que nos encontramos el día de hoy, está conformado por los decanos, los directores de escuelas y los jefes de departamentos, que son quienes van a dirigir el diseño curricular, el nuevo diseño curricular, y quienes van a poder acompañar a los docentes en esta transición. ¿Por qué hablo de una transición? Porque no es lo mismo enseñar y formar por objetivos, que es el modelo tradicional, que casi que la mayoría fuimos formados, a formar para desarrollar competencias. Son dos enfoques educativos distintos, sobre todo porque el tradicional tiene toda la vida, todo el tiempo que se ha desarrollado la educación en el mundo. Y el modelo por competencias es un modelo más moderno, más novedoso, y que con el paso del tiempo lo que ha hecho es mejorarse, adaptarse a los cambios y a la evolución que ha tenido la humanidad y la misma educación, y las estrategias y las metodologías de enseñanza. Entonces, formar por competencias es un vuelco en la forma como el docente viene desarrollando su aula, desarrollando su actividad en el aula, las técnicas de evaluación son diferentes, las metodologías para garantizar que esas competencias se adquieran son diferentes, el modelo para la evaluación tanto del docente como del estudiante es diferente, y para todo eso hay que formar al profesor. Esta actividad, a cargo de la directora de Desarrollo Académico, doctora Nora Panza de Ferrer, y la decana de la Facultad de Ingeniería, doctora Rebeca Rivas Ventura, tuvo como objetivo aportar los conocimientos necesarios para efectuar los programas del nuevo modelo curricular de la UFT. Sí, bueno, la Universidad de Fermín Toro se está preparando para adaptarse a unas nuevas formalidades, cambiando el paradigma que se venía manejando hasta esta fecha. Nosotros hoy estamos en la búsqueda de que el profesor mantenga una disposición mucho más cercana con los estudiantes, entendiendo ahorita las transformaciones de las nuevas formas de dar las clases, de enseñar y de aprender. Es evidente que hoy en día estamos manejando lo que es las formalidades didácticas para tener una cercanía, como dice la doctora Nora Panza, de amalgamar lo que son las actividades de aprendizaje. Es importante saber ahora que nuestros docentes deben recondicionarse para poder administrar las nuevas formalidades de educación. Bueno, en principio pues la universidad como siempre a la vanguardia de estar presente en los cambios que se deben generar en la educación. Con la aplicación de este Pensum por competencias pues vamos a tener la posibilidad del crecimiento de esos nuevos profesionales que vamos a ir formando porque está, digamos, centrado en la formación del ser y precisamente en el uso de un buen conocimiento, de cómo hacer las cosas y sobre todo el convivir. Entonces, de alguna manera, eso es algo que va a fortalecer ese profesional y como persona a cada uno de los estudiantes que vamos a recibir a partir de septiembre. Bueno, estamos pasando de un programa como tal, de un Pensum que estaba basado en objetivos, que el objetivo como tal busca es una acción. En este momento estamos transformando ese currículo, ese nuevo Pensum educativo, hacia un Pensum por competencias que lo que busca son acciones y productos directamente sobre el estudiante. Esa es la diferencia que radica principalmente dentro del nuevo Pensum por competencias de la Universidad Fermín Toro. Tomando en consideración, obviamente, que este Pensum por competencias va basado en la didáctica, como el docente ejecuta diferentes acciones para poder programar o direccionar a los estudiantes dentro del salón de clase para lograr el producto que busca cada materia, cada programa. Con este nuevo diseño, la Universidad Fermín Toro se adapta a una nueva formalidad en la enseñanza y aprendizaje que le permite estar a la vanguardia en cuanto a la educación superior se refiere. Es de destacar que esta nueva malla curricular entre en vigencia a partir del próximo lapso académico de nuestra Casa de Estudios Superiores. Quien reportó para ustedes, Meira Velasco, Noticiero UFT. Vamos a una segunda pausa comercial y al volver continuaremos con más del noticiero institucional de la Universidad Fermín Toro. Estamos de vuelta con más de su noticiero UFT. La Universidad Fermín Toro abrió sus puertas para recibir a las candidatas del reinado de la Feria Internacional de Barquisimeto 2023. Veamos. En la víspera del aniversario de la Ciudad Crepuscular y promover la educación como la mejor corona, la Universidad Fermín Toro se complace al recibir a las 20 candidatas al reinado de las Ferias Internacionales de Barquisimeto en su 46ª edición. En esta ocasión, nuestras invitadas especiales pudieron recorrer los pasillos de la sede de Cabudare y conocer la oferta académica que tiene nuestra Casa de Estudios Superiores para su formación como profesionales. Es importante vincularse a los diferentes sectores que hay aquí en el Estado Lara, a las parroquias, a las representantes de estas bellas chicas, inteligentes, hermosas, que hoy están recorriendo los escenarios de nuestra universidad por invitación de las autoridades. Y verdaderamente que estamos muy emocionados y muy orgullosos de tenerlas acá. Muchas de ellas ya estudiantes de diferentes carreras de esta Casa de Estudios y otras muchachas, cuando conversábamos y entregábamos los obsequios, manifestaban su necesidad y su aspiración de ingresar como estudiantes en alguna de las carreras que tenemos acá. Primeramente, agradecerle a la Fermín Toro por formar parte de nuestra segunda temporada. En la primera temporada, pues, la premisión de la beca y esta segunda, pues, continúa. No solamente la reina de embarquecimiento, sino también las otras dos, que es del deporte y del turismo. Para nosotros, como organización y comité, agradecemos en nombre del alcalde de poder nosotros contar con este premio, que es la educación, como nosotros le decimos al eslogan, que es la educación es su mejor corona. No solamente es la belleza, sino que también complementarla con la parte de la educación. En especial que nosotros tenemos, pues, evidentemente de los errores anteriores, poder nosotros ser mejores este año. Nuevamente con una nueva producción que llevamos, con nuevas formaciones durante toda la temporada de lo que van a ser los profesionales como tal en la parte de la salud, en la parte recreativa, pero sobre todo en la parte de la educación. Durante el recorrido, se pudo observar el interés y entusiasmo de esta nueva generación, de jóvenes que apuestan por el desarrollo de sus habilidades y desean adquirir una belleza no solo física, sino también intelectual. Ser reina no es simplemente ser una mujer bonita, peinarse, estar maquillada y tener un porte estilizado. Algo que me gusta compartir muchísimo es que una corona sin un propósito es absolutamente nada. El querer estar participando acá va mucho más allá, que se ha convertido en uno de mis propósitos, que es convertirme en una de las embajadoras de mi ciudad. Saber que todas las personas podemos llegar a cualquier lado sin necesidad de tener algún título o ser un reconocido, ser algún famoso. Todos tenemos una esencia tan bonita, tan guara, que podemos llevar a cada lugar del mundo. La preparación ha sido muy completa. El reinado cuenta con diferentes clases, ya que no es solo una sonrisa linda y estar linda frente a cámara. También la inteligencia es muy importante y cómo nos preparamos, porque más que una imagen tenemos que dar un buen mensaje. Las puertas de nuestra universidad siempre estarán abiertas para ustedes. Les deseamos el mayor de los éxitos. Y recuerden, la educación es su mejor corona. Quien reportó para ustedes, Alexandra Ruiz, Noticiero UFT. A continuación les presentamos la sección Tu Mundo en Sabías Qué, con nuestra compañera Alexandra Ruiz. Adelante. Las joyas de la realeza son una de las más grandes referencias a nivel mundial. Además de servir de inspiración en el ámbito de la joyería y poseer algunos de los diamantes más costosos del mundo, con diseños hechos únicamente para la casa real. A pesar que existen cientos de estos llamativos accesorios reales, en esta entrega de su sección Tu Mundo en Sabías Qué, conoceremos las cuatro joyas más emblemáticas de todos los tiempos. Quien nos acompaña, Alexandra Ruiz. Tierra de zafiros belgas. Esta es una de las más famosas, puesto que la reina Isabel II la lució para su retrato canadiense, ya que la misma era una de sus favoritas. Su historia inicia a mediados de 1870, cuando la princesa Luisa María de Bélgica la recibió como regalo de su padre, pero en forma de gargantilla. No obstante, tuvo que venderla junto con otras joyas reales en 1897, luego de abandonar a su marido y sufrir problemas económicos. La gargantilla terminó siendo comprada por la familia real británica, convirtiéndose así en una tiara. Tiara Cambridge Lover's Nought. Esta joya también forma parte de la colección personal de la difunta reina Isabel II de Inglaterra, que a pesar de haber sido un obsequio para Lady Diana por su matrimonio con el entonces príncipe Carlos, ésta se vio obligada a devolverla posterior a su divorcio. Por ahora, pertenece a Kate Middleton, actual princesa de Gales y esposa del príncipe Guillermo. Tiara de Flor de Lis. Esta pertenece a la familia real española y está hecha de platino con un diseño que le hace honor a su nombre. Se trata de la joya más representativa de esta nación. Un regalo de Alfonso XIII a su prometida Victoria Eugenia de Battenberg. Broche floral de la Casa Española. Propiedad de la princesa Carlota de Mónaco, esta guirnalda floral de diamantes puede ser usada como broche o como tiara. Sin embargo, ésta no pertenece directamente a la Casa Española, sino que es propiedad de la princesa. Este broche se destaca por su elegancia y diseño atemporal. Extravagantes, sobrias y sorprendentes. Estas y demás joyas reales esconden una historia digna de conocer. Después de todo, no solo se trata de pedrería lujosa y brillo. Quien nos acompañó en esta oportunidad, Alexandra Ruiz. Hemos llegado al final de su noticiero UFT. Les recordamos que para cualquier comentario o sugerencia pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba uft.be Nuestro correo electrónico, televisora.uft, arroba chimel.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, UFT TV. Será hasta una próxima ocasión. Quien los estuvo acompañando en esta presente emisión, María Ángel León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!